Mente en movimiento es una exposición en la que estoy jugando con el arte óptico y el cinetismo. Encima de la geometría empiezo a crear planos en los cuales todos tienen diferentes alturas y la idea es que la luz cruce entre una y otra pieza reflejando, refractando y combinando el color. Creo que es una mujer llena de luz y su obra está llena de luz, su obra está llena de color y su obra provoca, que me parece algo fundamental. Irene es una de las mexicanas que está en la vanguardia, en la punta del iceberg, en la pirámide, siempre hacia arriba, siempre más, siempre color. Muchos son sueños, la verdad es que sueño mucho y fantasío mucho y creo que como podrán ver toda esta exposición está relacionada con eso. Irene logra provocarnos y eso se agradece muchísimo.